Música Sobre un ramal de la cordillera occidental hay un pueblo con tres pisos térmicos, de 243 kilómetros cuadrados, con extraordinarias oportunidades para desarrollar actividades agrícolas, turísticas y con la biodiversidad más singular que usted pueda sentir. Nuestro pueblo se llama Támesis, como el río de Londres. Allí la gente es de humilde tejido, limpia y aún tiene sueños de vida vinculada a las actividades agrarias. De mi Támesis querido, pedacito de mi alma. A mí el campo me parece excelente, excelente. A mí me interesa mucho el café, sembrar hortalizas, así en huerta. Pero lo más importante para mí es la finca, tener buenas cafeteras. Y quiero tener mi finca como una gran empresa cafetera. Pues a mí me gustaría estudiar algo que significa café, como unos... Yo estudié técnico en producción de cafés especiales y quiero estudiar más, más, el triple más de técnico para poner mi finca como una empresa. No, y uno a la ciudad, no, es que uno a la ciudad, uno va eso por allá, no, no es nada como la finca, es nada como la finca. Y yo no me empiezo a ir de la finca. Yo estoy entregado a la finca, a mi familia, a mi madre y a mi padre y a mi hermanita que estaba con nosotros allá. Y quiero echarlo a ellos adelante y no dejar caer la finca. Támesis es un pueblo de historias, de abundante agua, en riachuelos y bravíos caudales, de tradición agrícola, registrada en su arte rupestre, en sus caminos prehispánicos, con sabor a naranja y sobre todo en su gente que aún tiene esperanza. Aquella que todos los días construye sus sueños para su propio territorio, que se expande a la provincia sobre el legendario río Cartama. Yo he nacido como el agua del cartama.